Aquí, hay veces que si no la pierdas bien... Sí, se cae. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar, jalar duro y ahí ponernos. Pero asegúrala. Es la dirección que puntas. Como cómo lo sueltas. Y también recuérdate que este tiro es chance porque nadie ha tirado así. Es cierto. Turno para las chicas en esta batalla por el oro. Una famosa y una contendiente, Shaila Pérez, que ayer tuvo una jornada fenomenal, estableciendo el tiempo más rápido de todos en esa lucha por la fortaleza. Y por el otro lado, una chica que llegó ayer para reforzar a los contendientes o para reemplazar a Yamin, quien se marchó lesionada. Hablamos de Alex Orchini. Atletas de Alex Atron, ¿listas? Tres, dos, uno. Inicia Alex Atron. Y la primera batalla por el oro para Alex Orchini, 25 años, mexicana de Monterrey, familia en Edmonton, Kentucky. Sorchi, hoy día escrofintera. ¡Vámonos! Aguas, aguas, aguas. Eso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Disfrútalos, Shaila! ¡Ya estás con la mitad! ¡Ahí, písale, písale! Pero en este momento está enfocada en la competencia deportiva más feroz del planeta. ¡Sácalo, Shaila! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Bien, Shaila! Sorchi, muy rápida es Orchini. Claro, tiene frente a Shaila, que tiene más experiencia y ha recorrido. Este se disfruta en algunas oportunidades. ¡Venga, Shaila, venga, Shaila, ya lo tienes! Y marca la diferencia, la gimnasta mexicana. Ya llegan a la puntería ambas. Shaila, primera adentro. Tumbo, un pin. Sorchini, una adentro para Sorchini. Están igualadas, Sorchini. Segunda adentro, ¿no? Entró, salió y se cayó. A una de las victorias está Shaila. ¡Shaila Pérez! ¡Con la victoria! Avanza la siguiente ronda, Sorchini. Se despide el tiempo de Shaila. ¡1-11! Algo que acabo de ver ahorita, que le pasó a Ale. Si tú eras muy fuerte, va a rebotar en la red, en la malla. Si tú eras muy fuerte, va a rebotar en la malla y va a regresar. Es lo que te pasó. Eso tiene que ser como medio. Le tiraste muy fuerte y rebotó en la malla y se salió. Sí. Hay que no tirar tan fuerte. Estuvo bien, pero le diste duro. Y rebotó. Y había entrado. Y había entrado. O sea, hay que tener en cuenta eso de que no hay que tirar muy fuerte porque pasa... Es como un tiro medio. Exactamente. Pero bien hecho, Chileta. No, no, no. ¿Quién se puede dos? Es un tiro súper trigo, ¿eh? No te lo puedo decir cómo lo hice. Porque la moneda... La moneda no salió hasta donde lo quería. Shaila. ¿Le tiraste hasta tirarlo al tino? ¿Y se fue a todos lados? Yo le tiraba. Ni decidía cuál, güey. No, no, sí había decidido. Pero se iba para otro en la pelletra bello. Ok. Ok.